¡Cobro está con el centro! ¡Atención, el cabezazo! ¡Gol! ¡Vamos, hermano! ¡Gol! Reina, pega o pase. ¡Pase! ¡Qué pase! ¡Viene para ganar! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Viene buscando la pelota. Carne y Antoine para Haití. Ahí está el balón adentro. ¡Gol de Haití! Ortayı yaptı. Muleka, Tayfur, bıraktı. Josef vurdu. ¡Gol! Josef de Sol. Golü Beşiktaş'tan. Josef de Sol. Viene Guiñac, la dejó para Carioca. ¡El disparo! ¡Gol! 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 Henry para Diego. Otra vez Sánchez, el contrarrebatador. ¡Gol! 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 Marat, Wassalat, Ardiyap, Horasiyak, Hadef. ¡Gol! ¡Aleska! ¡Gol! 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 Centro, salida de Dogoleta Molesta ahí Galitos Muñoz, no lo golpea Me parece que Dogoleta después se equivoca En los dos En donde Se ofusca con la jugada y Dogoleta le mete un cuadrado Ojo que no es solamente Después de esa jugada, la envuelve de forma perfecta Hay un pequeño roce